Una indiscutible tensión hay entre los inversionistas quienes precisamente tan solo unos minutos después de que abrieran los mercados comenzaron a ver estos números en rojo. Pero un rojo preocupante pues hubo una caída del 7% en las acciones y debido a esto se tomó la decisión de que habría un cierre temporal de 15 minutos, lo que se llama un circuit breaker y lo que busca es resetear la intención de los inversionistas que se puedan relajar y puedan avanzar con inversiones recuperando los mercados. Esto causó una leve recuperación pero seguimos viendo los mercados en rojo durante la jornada de esta mañana y es por eso que los expertos mantienen su atención sobre la situación que atribuyen a todo este tema del coronavirus en el estado de Nueva York. Ya se han confirmado 105 casos y toda la situación por supuesto sigue generando bastante tensión en caso de que los mercados llegaran a registrar una pérdida del 20% esto ya no generaría un circuit breaker de 15 minutos sino que por el contrario cerrarían los mercados por el resto de la jornada. Mientras expertos algunos de ellos lo atribuyen al coronavirus el presidente de los Estados Unidos Donald Trump hizo un pronunciamiento en donde atribuye esta situación de la caída especialmente del petróleo a las tensiones entre Arabia Saudí y Rusia. Una situación que genera todo tipo de reacciones pero que la hora de la verdad mantiene solamente la tensión en Wall Street para mirar cómo avanza el resto de la jornada. Esta continúa siendo una noticia en desarrollo desde la ciudad de Nueva York. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.